¡De aquí se va! ¡Oh, hay guerra! 145 dominicanos viajaban a... Continuamos con el informe. Una de las imágenes que nunca olvidaremos a raíz de esta tragedia es la de un joven cruzando un río en la zona de Bonao con una bebé de solo un mes de nacida. Amelia Deschamps continúa con el informe. La dimensión de estos desastres da una idea de la magnitud de la tormenta Noel y los daños que provocó en la provincia Monseñor Noel, no solo en Piedra Blanca sino también en Bonao, donde varias comunidades aún estaban anegadas este viernes como consecuencia del desbordamiento de los ríos Masi Pedro y Yuna. Cientos de familias se mantuvieron con vida gracias al esfuerzo de los grupos de rescate que arriesgaron la suya para salvarlos. Es una situación apremiante porque la naturaleza es impredecible. Son situaciones que se dan y nosotros nos entrenamos para eso. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones ya es algo que implica la vida de otras personas, lo cual es muy riesgoso, muy personal. Esto es algo muy traumático para las personas que no están capacitadas para hacerlo. Eduard Collado forma parte de ese grupo de héroes anónimos que lucharon contra la adversidad para salvar vidas. El informe captó su imagen mientras cruzaba personas por el río Masi Pedro, incluyendo esta bebé de apenas pocos meses. Ese fue uno de los rescates. Nosotros acabamos de llegar a otro que hicimos en un sitio que le hice en la turbina. Ahí era un poquito más riesgoso porque era en Yuna que estábamos haciendo. Tuvimos que pasar al Yuna al medio del río y sacar veinte y pico de personas, entre lo cual eran prácticamente quince niños, creo. Collado es voluntario del Cuerpo de Bomberos de Bonao desde hace unos trece años. Relata que durante el rescate en la turbina también tuvo la responsabilidad de cruzar una bebé en brazos. Un árbol chocó en el medio del río y desvió el agua hacia nosotros. Todavía quedaba la mayor parte de las personas. Y cuando me tocó la oportunidad de cruzar la niña, una bebé de la misma edad de la que salgo en la imagen, la mamá yo le veía y me decía, yo te estoy entregando y yo quiero que tú me la cuides. O sea, es algo que te llena. O sea, porque tu mamá me está entregando su vida y ella no sabía lo que iba a pasar con ella. Y ya eso es algo que te llena de orgullo. Yo me siento orgulloso de mi trabajo. Dedicación, mucho esfuerzo y un entrenamiento especializado son algunas de las claves de un rescate exitoso. Hay que tener vocación de servicio para hacerlo. Tú arriesgar tu vida desinteresadamente es algo que no todo el mundo lo hace. Y tantas personas que pueden hacerlo y no lo hacen, me gustaría que se integraran más personas. Que les doliera el dolor de las otras personas. Ver la desesperación de las personas. Eso es algo que te toca, que te llega. Es una desesperación que tú lo ves en los ojos, que no tienen que decirte con palabras. Sin embargo, pese a la desesperación visible entre los afectados, este héroe, ahora no tan anónimo, afirma que las buenas intenciones en medio de las situaciones de peligro deben tener un límite. Aquel en el que la persona que va a ayudar se sienta seguro de poder hacerlo o de que las circunstancias están dadas. Y es que arriesgar la vida sin tener la preparación para el rescate puede complicar las cosas y provocar que en vez de una víctima, haya dos. Alicia. Amelia, gracias. Cuando regresemos, nos trasladamos a Baní, donde muchos expresan que solo la fe les da fortaleza para enfrentar las pérdidas. Continúe con el informe. Gracias. 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 Gracias.